Si contestamos, nos podría exigir que bajáramos los impuestos a las grandes fortunas. O que no tocásemos el impuesto de sucesiones o a las grandes multinacionales. Y por supuesto, que nada de subir el salario mínimo interprofesional. Pero a diferencia de otros, nosotras esta llamada no la vamos a coger. Porque no le debemos ni un euro a los poderosos ni a los bancos de este país. Pero ahora te necesitamos para seguir luchando por los derechos de la mayoría. Haz una donación a Podemos, para que sigamos siendo el partido que te defiende a ti. Y no a él.